Pero antes de tener tu primer noviazgo, debes hacerte algunas preguntas. ¿Cuáles son tus intenciones? Está claro que a muchos jóvenes hoy en día no les importa el matrimonio. Lo que les importa es tener una compañía, un amigo, una amiga. Incluso hay muchas personas que hoy en día tratan a su pareja como un trofeo, donde solamente la quieren exhibir a los demás. Pero lo último que pasa por sus mentes es el casarse con ellos. Incluso muchas parejas rompen a las semanas de ser novios, porque no ven el noviazgo como algo serio. Y con esa mentalidad les aseguro que no van por un buen camino para un buen matrimonio. Lo triste de todo eso es que esas personas que constantemente cambian de pareja van caminando hacia un triste divorcio. De hecho hay una frase que dice así. Si sales con alguien pero no tienes ninguna intención de casarte, eres como un niño que se entretiene con un juguete nuevo hasta que se cansa y lo tira. El salir con una persona no se trata solo de diversión. Lo peor de todo es cuando una persona toma en serio el noviazgo, pero la otra no y solo está jugando. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Pufuers! Gracias.